Los conductores de los autobuses urbanos de Cuenca creen que el nuevo pliego de condiciones para la adjudicación de este servicio supone el principio del fin de la situación que llevan sufriendo desde hace ya meses, marcado por el continuo retraso en el pago de sus nóminas. Y es que el nuevo pliego incluye penalizaciones a la empresa si éste incurren impagos. Es algo que le hicimos la petición al Ayuntamiento y fue por parte del creador Sebastián, fue adoptada y aceptada totalmente para que esta situación que estamos pasando actualmente de vernos un poco rehenes los trabajadores de parte de la empresa por la deuda que trae la empresa de Ayuntamiento, que es algo que tienen que resolver entre ellos y no meternos por medio de nosotros y es algo que por lo menos para la nueva adjudicación podemos vernos libres de esta situación. Actualmente tienen pendiente, además de los atrasos del convenio de 2011 y la paga extra de marzo, la mitad de la nómina de enero, las nóminas completas de febrero y marzo, a la que se sumará en pocos días la de abril, ya que la empresa ya ha manifestado que no pagará hasta que el Ayuntamiento no afronte su deuda. En cuanto a la posibilidad de que esta misma empresa se presente para volver a ser la adjudicataria del servicio, son libres de hacer lo que estiven oportuno, lo que nos parece un poco incoherente, si van diciendo que es deficitario el servicio, de que no compensa la situación del Ayuntamiento ni el pliego según nos han manifestado en la reunión, la verdad es que nos ha sorprendido, aunque no mucho, porque ya veníamos atisbando la posibilidad de que Mombú se volviera a presentar y bueno, pues habrá que esperar a ver qué presenta, qué condiciones presenta para el nuevo pliego y a ver si se lo llevan o no. Se estima que sea en el plazo de tres meses cuando se produzca la adjudicación, por lo que esperan que sea en septiembre cuando se regularice su situación. La esperanza que tenemos y lo que hemos transmitido a los compañeros es que sabemos que calculamos que para el mes de septiembre podríamos ya cobrir una nómina completa sin problema, pero seguimos trabajando y seguimos presentando las correspondientes reclamaciones de cantidad ante la Junta de Trabajo. El próximo día 4 tienden cita en el SEPECAM para la reclamación de los pagos pendientes. En el caso de no llegar a acuerdo, el representante de los trabajadores asegura que interpondrán la correspondiente denuncia.